Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito cuanto le queda a ver Combinado con su mix y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perderé más tiempo me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Bailemos, la noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaetón lento Headshot La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo